¿Cuáles son las dificultades que tiene un escultor hoy día? Un escultor de monumentos, un escultor que quiere estar en la vía pública, ¿no? Que quiere estar de cara al público. Bueno, la dificultad que hay es que no hay encargos. Que eso es lo principal. No es que esté todo hecho. Hay personajes que todavía necesitan tener su monumento, pero en la época del Renacimiento o a posteriores, hubo muchos, muchos encargos de hacer un monumento al personaje. Hoy en día es muy poco, poco y nada, y por ahí llega un momento que, como, ¿qué pasa? Que se pincha el proyecto, ¿no es cierto? Y no es por los costos, porque a veces se destina el dinero para otra cosa y no para valorizar a un personaje histórico o en este caso, bueno, como habíamos visto antes, el de Quinquela, que es en forma particular. No es que el gobierno de la ciudad o el Estado lo haya encargado. La idea fue entre un director del Museo Maguncia y en La Boca, y bueno, y el artista. El proyecto de esto es... No es que hubo un concurso, porque muchas veces los concursos, la idea es de uno y cuando se hace, se pierde el proyecto. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Lo encaramos en forma particular. Y bueno, llegamos dentro de poco al destino de emplazarlo ahí en La Boca, frente al Museo Quinquela. Y bueno, después el personaje que es muy representativo de La Boca como pintor, más que como pintor, como ser humano. Ahora, Oriana, ¿qué monumentos faltan en Buenos Aires? ¿A qué personaje usted cree que le falta un monumento en Buenos Aires? Y bueno, en Buenos Aires, yo vivo en Parque Patricio, el Perito Moreno. No hay nada de nada. Lo único que puede haber es una cabeza. Pero monumentos del Perito Moreno no hay. Está el proyecto. Y ahí quedó en la nada, ¿no es cierto? Y sí, en este momento, bueno, habría que pensar bien, bien, pero hay mucha gente que... Un Favaloro. Un Iglia, como presidente, como ser humano, un personaje muy importante. Un monumento a Lola Mora, no Lola Mora, digo, a Alicia Moro de Justo, también, que estuvo su historia, ¿no es cierto? Y bueno, ahora en el momento no recuerdo como para hacer referencia a otra gente, ¿no es cierto? Gracias.